Hola, ¿es un dibujo? Hola, ¿es un dibujo? Hola, ¿es un dibujo? Hola, ¿es un dibujo? Vete, vete, te anda. Hola, 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 hola. Espera, hola, espérate, ¿eh? ¿Ves preparando ahí el truco? Hay unas palabras mágicas. ¿No hay calabarita? ¿No? No. Va, va. Pero, mamá, me despido. ¡Gira, espera! ¡Gira, espera! ¡Gira, espera! ¡Gira! ¡Gira, espera! ¡Vaya, que giraría, ¿eh? ¡Giraría el solo, eh? Si no girarás, ¿eh? Si no girarás, ¿eh? ¡Gira la rotonda, ¿no? Si no girarás, ¿no? ¡Gira, guí! ¡Gira, guí! ¡Gira yiíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¡Gracias!